Si vemos el hipódromo del norte de la capital guatemalteca por Google Earth, aún se ve el óvalo donde antes corrían los caballos. Me recuerda a la Plaza Navona, donde estaba el Estadio de Domiciano, en Roma. A diferencia de la Plaza Italiana, que solo mencioné como curiosidad, no hay relación de una con otra, a excepción de ver la evolución arquitectónica del lugar. ¿Y view bait? En Guatemala solo se usaba el borde del óvalo, dejando un terreno vacío en medio donde ahora está una obra multidisciplinaria impresionante. El mapa en relieve de Guatemala. Mi nombre es Alexander, guía general de turistas, autorizado por INGUAT. En 2017 publiqué un video sobre este monumento. Fue mi primer hit. Pero en estos cuatro años que pasaron, mi nivel de investigación, de análisis y de edición es más alto. Mi energía maldita ha aumentado. ¿Algún fan de Jujutsu Kaisen? Por eso lo vuelvo a hacer, porque el mapa en relieve lo vale. El lugar donde esto se construyó fue el barrio o cantón Jocotenango. Era un pueblo al norte de la capital a la que abastecía desde tiempos coloniales. Pasamos por el cuarto traslado de la capital, la independencia, gobiernos conservadores y liberales. Cuando los últimos llegan al poder en 1871, justo Rufino Barrios suprime el municipio de Jocotenango y lo anexa a la capital en 1879. Los gobiernos liberales tenían la intención de usar y popularizar este sector. Por ahí leí que ese siglo fue el auge de la feria de Jocotenango. Las carreras a caballos se hacían en los llanos del hospital, actual Avenida Elena. Después lo hacían en los llanos de la Culebra, ahora Boulevard Liberación. Pero quedaba muy lejos y nadie llegaba. Entonces, también en 1879, demuelen la iglesia colonial para crear la Avenida del Hipódromo, ahora Semión Cañas y la Fiesta de Caballos, ambas inauguradas en 1881. Después de la muerte de Rufino en 1885, asumen la presidencia políticos liberales. En este periodo, en la Avenida del Hipódromo, se construyen tribunas para ver las carreras de caballos, chalets y se vuelve un vecindario de élite. Ya vamos llegando al mapa, papi. Tranqui. El quetzalteco Manuel Estrada Cabrera, MEC, gana las elecciones presidenciales, siendo su primer periodo constitucional, desde el 15 de marzo de 1899 al 15 de marzo de 1805. Aunque ya era presidente interino, porque mataron a aquel presión, ¿eh? Importantísimo, el 29 de octubre de 1899, MEC decreta las fiestas a Minerma, con el propósito de clausurar el ciclo escolar. Esta se desarrollaría en el último domingo de octubre de cada año. Para tener un lugar, un escenario en donde desarrollar estas actividades, MEC manda construir una estructura inspirada en el Parthenon, conocida como el Templo Minerva. Este inmueble fue erigido dentro del óvalo del hipódromo, porque era un espacio amplio y desocupado dentro de la ciudad. También porque desde la tribuna presidencial se tendría buena vista del templo y de las actividades de las Minervalias, como los desfiles. Este templo fue inaugurado en 1901. El mapa se empezó a construir o el 15 o el 19 de abril de 1904. Tendría que entrar a la hemeroteca para verificar, ¿What happened? Pero es un dolor entrar allí en tiempos de pandemia. Lo que significa que la idea de la construcción del mapa y la autorización del mismo se tuvo que haber dado a finales de 1903 o a inicios de 1904. En la biblioteca del Museo de Historia, también un dolor. Existe una copia del convenio entre el encargado del Ministerio de Fomento o el Ministerio de Comunicaciones y el ingeniero Francisco Vela. Ahí se menciona que después de la entrega de algún tipo de anteproyecto de parte de Vela, se verificó que sigue las instrucciones que se le fueron comunicadas. Por tal razón, MEC aprueba los 9 artículos de los que se compone este convenio. No sé cuáles fueron las instrucciones dadas por MEC, ni cuáles fueron los artículos del convenio que fueron aprobados, ni cuál fue el anteproyecto. ¿Un minimapa, tal vez? Y la fecha de la copia no es tan legible, 6 u 8 de agosto de 1903. La construcción del templo a Minerva se le atribuye a MEC, pero en realidad fue idea de un funcionario de él, Rafael Espínola. La idea de la construcción del mapa en relieve se le atribuye a MEC, pero puede ser que nuevamente alguien le dio la idea a él. Una versión es que a Francisco Vela se le ocurrió hacer un mapa en relieve grande después de ver un mapa en miniatura de su amigo Claudio Rutia. Como a Vela lo contrataron para hacer los jardines alrededor del templo a Minerva, Vela le propone a MEC la construcción del mapa, cabalmente a un costado del templo. Pero no tengo fuentes primarias de información que sostengan esto. El ingeniero Vela quedó registrado como autor del mapa en relieve porque los contratos están a su nombre. Pero estos papeles eran más por responsabilidades legales, como permisos de construcción, que por derechos de autor. Vela fue contratado como director del proyecto y él contrata al ingeniero Claudio Rutia como subdirector del mismo. En mis consultas remarcan que ambos trabajaron en conjunto y que gozaban de una amistad. Hice una línea de tiempo y noté que ambos estuvieron en la escuela politécnica entre 1875 a 1879, cuando ambos tenían entre 16 y 18 años. ¡Qué cool! Lo que menos quisiera yo es encontrarme con gente con la que estudié en la U en el trabajo. Fueron decenas de personas involucradas, pero no las puedo nombrar todas porque no existen registro de ellas, y de las que sí las mencionaré en otro video. Durante su vida, Vela hizo levantamientos topográficos de partes de Guatemala, al mismo tiempo que se dedicó a la docencia. Y Urrutia participó en la comisión de límites con México y noté que el tipo caminó un montón por el país. Por eso dicen que Urrutia aportó bastante información, porque él ya tenía los datos de todo el terreno de Guatemala. No es que ellos hayan recorrido el país para hacer el mapa, él ya tenía una colección impresionante de información. Siento como si fuera la primera vez que estoy aprendiendo del mapa. La construcción del mapa duró un aproximado de 562 días o 18 meses y 14 días, contando fines de semana. Mis fuentes dicen que el mapa se terminó entre el 25 al 28 de octubre de 1905, pero que la última piedra sería colocada por MEC el 29. Fue rapidísima la construcción. Un evento solamente dedicado a la inauguración del monumento no existió. Más bien fue que la develación del mapa en relieve era uno de varios puntos a cumplir dentro de las fiestas a Minerva, porque esto pasó el último domingo de octubre de 1905. El uso para el que fue creado, quitando la parte propagandista usual del gobierno, era y sigue siendo educativo. Aquí puedes hablar de geografía, ingeniería, arquitectura, escultura, hidráulica, historia, de todo. El límite es tu conocimiento. No he encontrado documentos que mencionen el costo de la obra, ni idea qué pasó con esos papeles. Lo que sí he escuchado es que Francisco Vela terminó de parar la construcción de este monumento con su propio dinero, y esto le afectó económicamente hasta su muerte. Por eso también moriste en la U.S. Este es el cimiento para los otros videos que haré sobre el mapa en relieve hasta llegar a la revitalización que hicieron hace poco. Mi desaparición es para terminar un trabajo de la U y por un trabajo que me salió, porque guatiapata, aún no es sostenible. Pero si quieren apoyar pueden hacerlo a través de mi cuenta de Paypal, compartiendo este video y dejando sus aportes en comentarios. Y muchas gracias a los que me han donado, eso me sirve para comprar libros y fotos. Pensé en agregar sus nombres al video en agradecimiento, porque he visto que es lo que hacen otros creadores de contenido, pero no sabía si iban a querer. Entonces, si no quieren, escríbanme y no los pongo. Si quieren. Pero de ahorita en adelante lo voy a hacer. Y muchas gracias a el que fue mi capacitador y ahora mi amigo, administrador del mapa en relieve, David Ambrosio. Gracias por todo tu apoyo, men, porque sin eso no hubiera empezado en el turismo. Chao. 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 Chao.